El Teledingo Líder tiene este domingo un fundo de premios para vos. Salen o salen 5 Hyundai E.O.N. 0 km, 40 potentes equipos de sonido, 40 lavarropas automáticas y 2 sorpresas Pepsi. En los pozos, 2.000 millones con la casa y los mejores vehículos. Y la triple oportunidad de ganar con el Triple Super 8. Teledingo Triple, mucha plata, mucha alegría.